mis hijos no hacen caso a lo que les digo igual los míos, a veces siento que no son humanos perfecto, ¿qué hicieron ahora? cajas de pizza, patinetas, balos hay chacos y catana no, estos son peores que mis hijos odio a mis tortugas ninja adolescentes odio a mis tortugas ninja adolescentes ¿qué opinan? te pareces a las chicas Kardashian ¿no me parezco a Klo? me refirí a Bruce K. bueno, veremos qué piensa mi enamorado destructor ma, ¿estás loca? no puedes salir con nuestro archienemigo los demás mutantes se burlarán para su información, destructor es un gran hombre ha viajado por el mundo tratando de matarlos es dueño de su propio negocio nos trata de matar tiene muchas habilidades ¿qué usa para tratar de matarlos? no importa lo que piensen iré a mi cita con él eres tan bella como Bruce K. vamos a ir y vámonos un poco más lejos ese destructor se está pasando si, nadie saldría con mamá a una cita tenemos que tenerlo antes de que y esto es la razón para llamarme destructor ¿quién? Colina como abunda. ¡Ah! Solo está desqueando con las espadas. Eso tiene sentido. ¡Oh no! Va a lanzar a mamá ese bote de desecho músico para transformarla en un terrible monstruo. ¿Qué hacemos en esta planta de química abandonada? Te quiero enseñar mi última creación. Es un perfume que hice con mis tres olores favoritos. Menta, orquídeas y naranjas. Sí, la llamo. Ay, perdón. Nunca lo había dicho en voz alta. Creo que mejor se los mando a los de Mercadoteca. Bueno, espero que hayas disfrutado la cita, porque era la última. ¡A él! ¡Júperle, espinilla, para que no te escanezca! ¡No me escaparás! Pero iba a atacarte, mamita. ¿No lo escuchaste? Dijo que esta iba a ser tu última cita. Sí, porque iba a pedirme matrimonio. ¡Pero, pero! ¡Eres nuestro reche enemigo! Es cierto. Hubo un tiempo en el que pensaba solamente vengarme de ustedes. Pero sé que la mejor venganza es vivir una larga vida y próspera con la mujer que realmente amo. ¡Ah! Y destruir su hogar con el tecnódromo. ¡Sí, por supuesto! ¡Sí, por supuesto!